Guillermo Almada acepta que le gustaría dirigir a Tigres. En una reciente entrevista con Fox Sports Radio, director técnico uruguayo Guillermo Almada confesó que es lo que le gustaría hacer en la Liga MX, una vez que llegue el momento de abandonar al Club Pachuca. A cualquier entrenador le gustaría dirigir Chivas, América, Monterrey, Tigres, por la calidad, la gente, pero nos sentimos muy cómodos, muy agradecidos a Pachuca y no queremos fallarle a nadie porque lo primero para nosotros es la persona.